Mira, esto es muy sencillo. Yo conozco a Omar desde hace 10 años. ¿Tú sabes quién es Borja Escalona? No. No. ¿Qué opinas de la que te metió Omar Montes? Es uno de los regalos más bonitos que me podía hacer. Era lo que a mí me hacía falta. Yo conozco a Omar desde hace 10 años. Y yo tengo la posibilidad de llamarle por teléfono. Omar, hacemos un combate y tal. Ya, ya vi el par de tortas que le diste a Borja. Llamamos a Omar desde el móvil. Dices, yo vengo a luchar contigo. Omar, ¿se tira el rollo conmigo? La verdad, vamos a hablar serio. Eso fue un correctivo. Yo le reto, yo le caliento. Dice, yo me quiero pelear contigo porque te voy a matar. También te digo, soy un tío de 90 kilos. Escucha, que se me presentó de momento a las 10 de la mañana en el gimnasio, ¿vale? Sin conocerlo. Pues no, que ha llegado a mí. Yo me fui para allá, grabamos el vídeo y ya está. Dice, sí, porque se hizo mierdas todos. Yo le pongo sandungueo a ese sparring. Dice, yo vengo aquí a luchar contigo, a ver si eres hombre de subirte al ring conmigo. Yo salí de allí exactamente igual que llegué. Yo iba a humillarle delante de su gente. Digo, hijo, pero ¿por qué hablas así? Yo no soy tonto, ahora. Tú hiciste eso. Porque quería que eso llegara a más gente. Yo te lo juro que yo pensaba que era mentira, ¿vale? Eso te salió bien al final. A él también, eh, a él también. A él también, cuidado, a él también. No, a él también. Lástima porque cuando teníamos que ir los dos a la entrevista al Sálvame ese fin de semana. Hermano, ¿no te crees que se me presenta el pedazo de friki mulato en el gimnasio? Todos vieron que hicieron un cego los de Telecinco muy bueno. Y de momento lo ves así. Hablando sobre el combate mío con Omar. Pero escucha, pero escucha. A él se la suda. Pero escúchame. Me parece increíble. Dice, sí, yo vengo a luchar contigo. Ese fin de semana teníamos que ir a Socialité por la mañana por la noche a Sálvame. Mira, yo cuando vi que eran las 10 de la mañana. Pues yo ya he llegado. A las 10. Y digo, pero yo por aquí no veo ningún Lambo aparcado, ¿eh? Yo lo veo plantado con todo el frío en toda la puerta del gimnasio. Igual se ha cagado. En este caso, Omar es amigo mío. Dice, yo me quiero pelear contigo porque te voy a matar. Yo iba a humillarle delante de su gente. Cuando tú le dijiste, ponte el carajo. Digo, ya está. Yo salí de allí exactamente igual que llegué. Omar me entra con un jab de izquierda. Soy un tío de 90 kilos. Bastante preparado como para mantener una guardia arriba. Yo hice lo que tenía que hacer. Guardia baja para que entrara la primera mano. Irme a la esquina. Aguantar el minuto. Hasta que yo escuché a David. Como decía, chicos, vale. Ya pasó el minuto y ya está. Todo lo que pasó después de ahí, aparte de que no me acuerdo mucho, para mí fue un regalo. En ese momento yo pierdo el conocimiento. Ya no sé ni dónde estoy. Lo que sí que me dolió fueron los golpes en la nuca, que yo no me di cuenta en ese momento. Un par de golpes en la nuca. Todavía puedo notar los golpes en la nuca. Pa, pa, pa. Me golpea una y otra vez. Con una contundencia feroz, como podéis ver. Me empieza a golpear en los costados. Ese sí me dolió. Eso no me los esperaba. Yo ya bajo la guardia, porque me pareció oír que el asalto había acabado. Me saca del ring a hostias, literalmente. Y en ese momento comienza otra nueva secuencia de golpes. Pa, pa, pa. Brutales. Yo de la cena me quedo con cuando se intenta bajar, ¿vale? Del ring. Se intenta bajar, mi pobre sí. Yo salí de allí exactamente igual que llegué. Fue una terrible experiencia. En este caso, Man es amigo mío, pero si me hubiera cobrado, si él me dice a mí, pues son 500 pavos por venir y hacer este vídeo, que yo te lo suba. Pero es que no ha sido así. Pero es que no ha sido así. Ese fin de semana teníamos que ir a Socialité por la mañana y por la noche a Sálvame. Y por desgracia, al final nos quedamos sin hacer el Sálvame. A él se la suda, pero a mí me habría venido genial. Claro, era lo que a mí me hacía falta. Sin ninguna duda me lo merecí. No, lo que me duele es el orgullo. Que a un tío como yo le pongan los pies en su sitio, como hizo Omar Montes, es mortal de necesidad. Que dijo que no era... Vamos a ver, que en un combate se gana o se pierde. En esto, ¿no? Sí, a ver. En esto, ¿no? No había un ganador ni un perdedor. Yo me fui para allá, grabamos el vídeo y ya está. Mira, mira, esto es muy sencillo. Yo conozco a Omar desde hace 10 años. ¿Tú sabes quién es Borja Escalona? No. 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 No.